Va a haber una reunión precisamente con los vecinos que están en la primera etapa para darles a conocer exactamente cómo va a ser el proyecto concluido en el tema de las delimitaciones de los carriles de circulación y los estacionamientos porque sí se conserva una franja pegada a los establecimientos en ciertos tramos. ¿Por qué? Porque entre más pegado hacia el área de Valentinos o Rafael Buelna se hacía el embudo más pequeño y eso inhibía que en todo el tramo no se pudiera poner estacionamiento más aún así la información que tenemos es de que a partir del coliseo hacia acá era donde iban a estar los estacionamientos. Eso se va a aclarar en reunión de trabajo, si más no recuerdo lo tienen, el viernes con obras públicas y planeación en plan.